Hola mis amistades, buenas noches, que Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues miren, estoy haciendo este videíto porque estoy promoviendo este collar preciosísimo. Está completamente nuevo, en perfectas condiciones. Este, está hecho de un material muy bueno. No les voy a decir que son perlas originales, no. Pero no son así, este, percuentas, así de esas que son como de plástico que se quiebran. Son unas perlitas, este, de muy buena calidad. Y está preciosísimo este collar, como pues para una fiesta especial. Por ejemplo, cuando vas a una boda, a una quinceañera, a un evento especial. Es difícil que a través de una grabación de un video se pueda apreciar. Pero está lindísimo. Como, tiene aquí este prendedor que ustedes ven aquí. Y ustedes se lo pueden acomodar el collar de diferentes formas, como ustedes quieran acomodárselo. Como en este caso está como estilo gargantilla, do, gargantilla. También lo pueden usar así como estilo corbata. Este, lo pueden ustedes acomodar de la forma como ustedes quieran. También le llaman que el collar bufanda. También lo pueden usar así nada más como una bufanda, así puesta sobre el cuello. Y con este prendedorcito le agarran para que no se safe, ¿verdad? Está lindísimo. Miren, tiene su caja. Aquí está su caja. Con su papel elegante de envoltura. Miren. Este, es una, es un regalo. Un regalo muy especial para, en esta Navidad, si quieren, este, darlo como un regalo. Pues aquí lo estoy promoviendo, lo estoy vendiendo. Lo estaba vendiendo en 50 dólares. Pero ahorita, este, lo estoy vendiendo en 40 dólares. Si alguien se anima, este, y le interesa, pues, este, mándeme un mensajito o su número telefónico y nos ponemos de acuerdo. Me puede localizar también en mi página de Facebook. Estoy como Olga Pantoja. Este, y pues es un buen regalo. Es un muy buen collar para darlo para, pues, como un regalo de cumpleaños. No tiene que ser regalo de Navidad. Un regalo de cumpleaños. Un regalo de aniversario. Pero, pues, como estamos ahorita en la época navideña, pues, también, ¿por qué no? Pues, regalárselo a la mamá, a la hermana, a la prima, a la amiga, a la tía, a quien sea. Como un regalo muy especial. Está lindísimo. Es color, este, cremita. No es blanco. Es color crema. Nada más que, pues, es difícil, como les digo, que se aprecie bien a través de un video, ¿verdad? Pero está bellísimo, miren. Está lindísimo. Este, por 40 dólares. Si se animan, mándenme mensaje, este, o hágame una llamadita. Mi número es 630-706-1103. Mándenme un mensaje de texto. Y ya nos ponemos de acuerdo sobre las condiciones de pago. Yo vivo en el estado de Illinois. Este, el precio de este collar son 40 dólares más el envío. Me imagino que del envío van a ser como unos 7 dólares, ¿verdad? Más o menos. Salía como con unos 47 dólares más o menos. Es lo que yo estoy creyendo. Así que si le gusta y si se anima, pues, échele ganas. Mándenme un mensaje, mire. Mire qué belleza, mire. Mire qué preciosidad. Está en perfectas condiciones. Nunca ha sido usado. Desde que me lo regalaron. Está, ha estado en su caja y todo. Y lo estoy, este, vendiendo por la razón de que este dinero lo quiero. Para una donación especial de una persona que está pasando por un difícil momento. Y de veras, honestamente, Dios Santo sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Este dinero lo voy a usar para un regalo de Navidad. O sea, yo pudiera regalarle a esta persona el collar. Pero esta persona en este momento no necesita el collar. Necesita dinero. Necesita dinero porque está pasando por un proceso difícil de salud. Y, pues, los dejo amistades. Que Dios me los bendiga. Y espero salga un interesado, una interesada. También es un buen regalo para una novia. Bueno, que Dios los bendiga. Espero les guste el collarcito, ¿verdad? Por 40 dólares más el envío. Aquí dentro de los Estados Unidos. Bye.